ABS, la empresa de genética animal más grande del mundo, lo invita a participar de la próxima venta digital de embriones que se llevará a cabo los días 27 y 28 de enero. En esta venta digital tendrán disponibilidad de embriones de las razas Brahman gris, Brahman rojo y Nelore que ayudarán a acelerar el progreso genético de su rebaño. Para participar por favor contacte a su representante de ABS o escanea el código que aparece allí en pantalla y pónganse en contacto con un vendedor. ABS, rentabilidad a través del progreso genético. Ahí están, rentabilidad a través del progreso genético ABS.